Federico Borrego, presidente del patronato de la Feria Nacional de Zacatecas en su edición 2017, resaltó que será el próximo 4 de agosto cuando se presente el Programa General de Actividades. Sí, ya está todo muy bien conformado, falta empezar a arreglar detalles, falta complementar algo de lo que ya se había platicado y esperemos que ya el pronto de hoy en noche, el 4 de agosto, ya se va a hacer la presentación oficial de lo que es la Feria Común todo. En el aspecto comercial, el presidente del patronato manifestó que en esta edición se dará prioridad para su instalación al comerciante zacatecano. Sin embargo, comentó que se ofrecerán los espacios a los que vienen de fuera del Estado en caso de que no se llegue a acuerdos con los locales. Sí, ha sido muy buena, la verdad, hubo una buena relación tanto de los comerciales de fuera del Estado como comerciales locales. Obviamente se le hace énfasis y se le da prioridad a los comerciantes locales a que tengan un mejor espacio o que tengan prioridad en el establecimiento de su comercio dentro de Zacatecas, obviamente por defender que es como debe ser al comercio zacatecano y ya si en su momento no nos ponemos de acuerdo o no les gusta cierto local, ya se ofrece a los fuera del Estado. Con imágenes de Alberto Hernández para Canal 20, Alfredo Jiménez. Gracias. 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 Gracias.